Hola, bueno, hoy día este es un video super especial y le voy a hacer una broma a Chabela que lo voy a empujar al piso, pero le voy a poner una broma que se va a pegar, ya pues, vamos a ver Bueno, bueno, ya estoy No, 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 no Sí, moleste, porque me pegué ¿Estás grabando? Sí Sí, por eso no, bueno, vamos a ver cómo está A ver, una cosa, me hizo feísimo y me dolió, así que por eso estoy grabada con ella Bueno, como siempre les digo A ver, no olviden darle like Like, suscribirse Comentar y apretar La campanita De notificaciones Y nos vemos la próxima con Chabela que le vamos a hacer otra broma A ver, tips importantes Me voy a vengar de esto, ya No, esto no se queda así, ya Bye Bye